¡Tú lo haces bien! ¡Malabilidad, humanidad, como todo lo desea! ¡Y sin que todo lo sienta, tú lo haces bien! ¡Malabilidad, mora y sus pares! ¡Tú vas a mí yご encierre! ¡Malabilidad, humanidad, como todo lo desea! ¡Tú lo crees! ¡Tú belumos, hazlo, ven baptized! ¡Tú reinitor, sin adentro! No sé que todo lo siente, tú lo haces bien. No sé que todo lo siente, tú lo haces bien. No sé que todo lo siente, tú lo haces bien. No sé que todo lo siente, tú lo haces bien. Siempre te amaneces, nada te pone en tu mano. Siempre me sostienes. No sé que todo lo siente, tú lo haces bien. Siempre te amaneces, nada te pone en tu mano. Siempre me sostienes. No sé que todo lo siente, tú lo haces bien. No sé que todo lo siente, tú lo haces bien.